Una gran, gran serie por producción, todo, no se dejen enganchar solamente por la parte de ciencia ficción, que la hay mucha, sino que hay un guión que tiene mucho, mucho nivel, al mejor estilo Matrix, si se quiere, con muchos planteos existenciales, con mucha lectura por parte de los guionistas, si se quiere. Y bueno, acá lo que tenemos es esto, una especie de parque jurásico de futuro, en donde en lugar de encontrarnos con lo que serían dinosaurios, nos vamos a encontrar con ir a jugar al lejano oeste. Entonces yo voy, pero claro, en vez de ser en 3D o algo así de alguna animación, no, en vivo, o sea, generaron una especie de robot que parecen humanos y que es justamente ir a eso, ir a jugar, ir a hacerme el cowboy. Y cuando entro al parque me voy a encontrar con todas las personas y claro, ahí tengo que jugar. Quiero ir a atrapar un maleante, quiero ser de sheriff, quiero ir al salón a tomar y a jugar las cartas y que cuando pierdo empiezo los tiros. Bueno, todo eso es posible primero por una gran cuestión. Los anfitriones que serían estos robots que van a acompañar toda la trama que yo me voy a inventar pasando un día en Westworld, el mundo del oeste, están preparados para eso y hasta justamente nunca me van a matar a mí, pero yo los puedo matar a ellos. O sea que puedo tranquilamente hacer las cosas que no corresponden en la vida real, las puedo hacer en el juego. O sea, llego, pierdo una partida de póker y los tiro a todos. Me imagino que en algún momento algún robot se va a enojar, va a haber una rebelión de las máquinas. Y claro, algo de eso hay y también... Estamos spoileando ya. Y es un spoiler pero pensado. Uno imagina que si tiene tantas temporadas algo debe pasar. Y también pasa esto de que uno mira a los hombres, a los hombres y a las mujeres por supuesto, que van a este Westworld y es como que empiezan a mirar a los robots como decir, che, son como más humanos si uno quiere o... Claro. Como que la empatía la vas por el lado más de los robots que de las personas. Pero bueno, muy interesante, insisto, recomendadísima. Tercera temporada y si... Tercera temporada a punto de filmarse, o sea, tenés las dos temporadas en HBO, las podés ver por Flow, por supuesto. Y si vos me decís, no me termina de enganchar, mirá, para que veas todo lo que se apuesta a esta serie, vamos a ver un tuit de un actor que fue confirmado para la próxima temporada. Dice, sueño que estoy como en un... En el sueño de Dolores, estoy como dentro del sueño de Dolores, me pueden despertar. Dolores es el personaje de uno de los personajes principales, de uno de los robots, de estos anfitriones de Westworld y lo escribe Aaron Paul. Y nosotros decimos Aaron Paul, los que son muy fanáticos, muy asesinos seriales, ya están saltando en una pata. Pero claro, porque si te digo que es Jesse Pinkman, lo saca enseguida. ¿Jesse Pinkman va a ser el robot ese que estábamos viendo anteriormente? Va a ser uno de los robots confirmados por él mismo a la temporada número 3, así que eso ya lo tenemos confirmado, como si te faltara algo con la cantidad de actuaciones y premios que vienen dando vuelta a los actores principales y secundarios de la serie. También lo tenemos confirmado para temporada 3 a Jesse Pinkman. Y están buscando, muy bien por HBO en el mercado latino, a ver si encuentro algún villano. Y voy a decir, latino no, pero español, alguien de habla hispana que me pueda meter un villano interesante para ver si llama la atención. ¿Te gusta este, por ejemplo? No, qué gran. Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Jesse Pinkman. Aunque es trío, es para poner los tres arriba. Y si te pones a dar vuelta, insisto, la serie tiene un montón de grandes actores. ¿Pero este ya está confirmado, Antonio Banderas? Este está ahí, está ahí a pasitos, está a punto de firmar, pero la verdad que como viene el protagónico, como vienen los actores, como viene la trama de la serie, no es algo que vos decís, mmm, difícil. O sea, creo que esta, que te llamen para Westworld, tienta a muchísimos. Solo en HBO y... Solo en HBO. Solo en HBO, no hay manera... Esto es producción original de HBO. Perfecto. Así que teniendo el cable o teniendo HBO contratado por fuera, que hoy no conviene en Argentina, podés ver esta maravillosa serie, insisto, recomendadísima.